En un derroche de talento se convirtió la apertura del Parque Educativo de Vegachí, el número 23 que se entrega en el departamento. Es un espacio para encontrarnos, por eso yo reitero, vamos a pasar la página a la violencia, aquí ha mejorado mucho las condiciones de seguridad en Vegachí, me lo decía el señor alcalde, y cuando nosotros nos quitamos de encima a los violentos, a los ilegales y a los corruptos, lo que nos queda es el talento. Espacios cuidadosamente diseñados por el arquitecto José Fernando Ángel, que permitan apreciar no solo la cultura y el talento, sino el verde de las montañas del nordeste antioqueño. El edificio en su fachada principal es una pantalla para videoconferencias, para películas, para que de otros parques vean los niños de acá cantar o bailar. Una inversión aproximada de 2.500 millones de pesos, con la cual se abre la puerta de las oportunidades y nace como símbolo de la esperanza para los habitantes de Vegachí. Es un espacio muy especial de la Junta de Acción Comunal del municipio, una al lado de una especie como de placita de mercado, como de placita de comerciantes, ellos cedieron y donaron el lote al municipio, creyendo en la convocatoria de parques educativos. La ruta de entrega de parques educativos continúa ahora por el suroeste antioqueño, en el municipio de Caramantá, el próximo 8 de julio.